Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Damas caballeros, ¿cómo están? Aquí les traigo un video que aprendí. Voy a aprender ahora con ustedes, ¿verdad? Espero que les sirva y gracias por inscribirse a mi canal. Este es un 2018 BMW 3 Serie 330i. 2018 BMW 3 Series 3... 3 Zero... 330i... Bueno, vamos a ver cómo ajustar el reloj. Pues, hay muchas formas, pero encontré la más fácil, ¿verdad? Oprimimos aquí donde está la hora. Y nos va a salir aquí la fecha. Si queremos formatizar como mes, día, año, día, mes, año... Año, día, mes, ¿verdad? Aquí hay formas y la hora. Si quiere 12 horas o 24 horas y aquí vamos a darle un clic donde está el reloj. Y bueno, como ve, aquí podemos cambiar la hora hacia arriba, hacia abajo. Al lado izquierdo. A ver ahí, lado izquierdo. Lado derecho, los minutos a MPM. Y una vez que termine le pone OK. ¿De acuerdo? Pues, se ve sencillo, ¿no? Disculpe porque hay mucho reflejo de la luz del sol. Vamos a dejarlo como estaba. Vamos a salirnos. Vamos a salirnos. Bueno, aquí recuerda que aquí también puede cambiar el lenguaje. En lo que es el idioma. En esto donde dice lenguaje. Le damos un clic. Y aquí tiene lenguaje, ¿verdad? Pues, inglés. Aquí está. Solo tiene que darle clic aquí para ver qué tipo de idioma. Aquí está. En español. Inglés, español, francés. Bueno, siga las indicaciones. No puedo tocarle. Porque no es mío el carro. Y nos vamos a casita. Salimos de ahí. ¿De acuerdo? Espero que les sirva este video. Muy pequeñito, pero muy interesante. Nos vemos en otro video. Que pase buen día. Hoy estamos ya hasta el 19 de mayo, creo, ¿no? 19 estamos. A ver, ¿cuánto estamos? Pues, ya. Estamos a medio mes. Así es que el calor se viene. 90 grados para hoy. Cuídense mucho. Que pase bonito. Espero que este video les sirva. Hasta la próxima.